anteriormente he creado vídeos sobre fotografías ya sean antiguas o actuales pero todas sin duda algo inquietantes que nos lleva a la duda sobre qué estaba ocurriendo en el momento de la foto cómo es que se dio ese suceso y por qué algo tan simple como es la captura de una imagen se torna tan obscuro y escalofriante hoy te traigo una mezcla de antiguas y actuales fotos que llenarán de preguntas e inquietud a tu mente y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.